Danos paciencia, señor. Bueno, vamos a ir a la línea sin censura para que no esperen más y agradecerle su paciencia. Primero a don Maximiano Díaz, nos acaba de donar vía telefónica 20 dólares. Quiero opinar, nuestro hermano Mixteco, que quiere opinar acerca de estos dichos de Gabriel Cuadri, que dice que México, si no estuviera cargando con estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, le iría mejor. En otras palabras, que si pudiéramos, nos quitaríamos de encima a Chiapas, a Oaxaca y a Guerrero. Maximiano, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Vicente y a Tony. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Muy buenos días, señor Maximiano. Aquí, no sé si me escuchan. Sí te escuchamos. Maximiano Díaz es nuestro hermano Mixteco, originario de Oaxaca, o inmigrante acá en Estados Unidos, acá donde aprendió español, y seguramente tiene mucho que opinar acerca de lo que dice Gabriel Cuadri, el excandidato de Nueva Alianza a la presidencia de la República, que hace noticia, tristemente, con un tuit que señala que México, si no estuviera cargando con Oaxaca, Guerrero y Chiapas, estaría en una mejor situación. ¿Cómo la ves, Maximiano? Ah, pues eso, lamentablemente, lo que él dijo. Oye, le pido disculpas, como me escucha, es que aquí está lloviendo muy fuerte. Ok, nomás quería opinar de él que dijo eso, porque como ellos ya saquearon todo, todo, Oaxaca, todo, Guerrero, Chapa, son los que ellos, los que chuparon ahí, pues, y por qué no, como nosotros, yo nunca he robado ningún peso, ni siquiera recibo dinero de gobierno. Yo lo que, yo he trabajado, he ido a trabajar, Saquindín, Mañadero, Querétaro, Guanajuato, yo he andado trabajando, pero yo no recibo dinero de gobierno, pero como ellos nos quitaron todos los recursos, porque ellos gobiernan, yo, yo con mi sudor gano dinero, yo no, yo no vivo de dinero robado, robado como ellos, pues ellos tienen, Max, ¿qué le dirías a un hombre que buscaba en su momento ser presidente de México y que discrimina así, escupe así contra Guerrero, Chiapas y tu querido Oaxaca? No, pues, es lo que, eso a lo mejor es, porque no ganó eso, por eso tiene odio hacia ellos, porque ellos, es que yo siempre me acuerdo que la gente siempre ha mirado a un señor, desde que entonces, Andrés Manuel, ellos apoyan a él, el único, cuando él pierde y la, veo la cara, pues la gente triste, pues pierde la esperanza de gobierno, sé que ya empezaron a decir que, ya no crean de político, ya ellos ya de plano, ya no, algunos, mucha gente ya no votaba por la misma, lo mismo lo que lleva al PRI y plan, pero el único candidato que ellos siempre han apoyado, que yo he visto, mi abuela, todos los señoras grandes, porque yo lo conozco y hablamos el mismo idioma, y entonces, porque ellos ya no creen, ellos no votan por ellos, ellos llegan con dinero y 500 pesos, ellos no lo agarran por dignidad, pero como ellos no lo agarran, entonces ellos, no sé si saben de Procampo, es el dinero que dan, de dinero Procampo, dicen ellos, si no dan su credencial para votar por su candidato, ese recurso se va a retirar, entonces, entonces la gente, por temor de eso, porque a veces, no es que ayuda mucho, algunos reciben, pero no todos, entonces, llega como mil pesos al año, para comprar un bulto, yo creo que ni alcanza para dos bultos grandes. ¿Qué piensas del PRI? ¿Qué dicen que ya no hay corrupción en el PRI? Ay, no, ¿quién le va a creer? Para creer en ellos, que metan a Osorio Ochoa, y meten a Maslo, Peña Nieto, y todos los que están con ellos, a la cárcel para creer, porque así de palabras no le creemos, porque, como dicen, todos podemos hablar, y todo bonito, pero de acción no hay nada. ¿Has hablado con tu familia en Oaxaca, en los últimos días, Max? Sí, en diario. ¿Qué te dicen, de la situación de la gasolina? No, ya no van a dar risa, porque ven la televisión, y hablan esto, y esto dicen, no es esto, es que como ya, ya se le acabó su miel, por eso es un poco. ¿Se les acabó el negocio? ¿Se les acabó el negocio? Sí, donde ellos vivían, y nosotros, es que ellos hablan mucho, de corrupción, y hablan de ayudar a gente de Oaxaca, cuando van a gobernar, la verdad no, cosa que no llega, es que no, no sé por qué tanto, hablan de pobreza, hablan de, de debatir, de eso, de beneficiar a la gente de Oaxaca, por su pobreza, no sé por qué dicen eso, yo desde que era niño, nunca he visto un dinero, llegar ahí, o sabes qué, hombre, yo no pido dinero, que me regalen, ni 100 pesos, ni 20 pesos, yo no, yo no pido eso, lo único que pedimos, es que, que haya buen trabajo, o que nos vaya, pues, que nos digan, sabes qué, ocupamos 20 mil, o 15 mil personas, que queremos que trabaje, en este lugar, la gente va, va de volada, tampoco exigimos, que pague nuestra renta, nosotros podemos hacerlo, no queremos trabajo, pero, ellos no dan, pues, y, este, yo he trabajado, Mañadero, he visto, gente de Oaxaca, y Guerrero, nada más, trabajamos en el campo, yo trabajé, Saquidín, Mañadero, o sea que, cerca, Ensenada, yo he trabajado en el campo, yo conozco, Mande, ¿Tú has enfrentado la discriminación? ¿Te han discriminado por ser indígena, por no hablar español en su momento, por ser quien eres? Sí, en D.F., porque, cuando, por eso no, la gente que habla, en mixteco, no van a trabajar en las gran ciudades, porque, por la misma razón, te exigen más, y, y luego, te burlan por, por no hablar bien español, o te hace falta, o no sabes vestir, eso, eso, no es que ellos, no es que no podemos defender, no, si nos quieren pegar, podemos defender, pero, no queremos debatir con ellos, porque, no somos así, ¿verdad?, como, ir a, con golpe, cuando trabajé, te pregunto, si te han discriminado, y, ¿cómo te hace sentir la discriminación? cuando yo trabajé en D.F., sí, sentí eso, porque, te dicen, ¿por qué no habla español? vos, porque yo, uno no merece estar en un lugar, así, uno merece estar, barriendo, otra cosa, puede ser, cosas de, tú sabes que nosotros te respetamos, te admiramos, te aplaudimos, y tienen las puertas abiertas aquí, pero, te lo pregunto, porque hay personas que se están, están escribiendo cualquier barbaridad, y creo que es importante, que les dé respuesta, no, yo trabajé de ahí, te burla, cuando tú quieres hablar un poco español, como no sabes hablar bien, no sabes hablar como letra, como tal, como ellos querían escuchar, y ahí, uno se mira que ellos te quieren burlar, pero, yo pienso que eso es, ¿qué les dices? ¿qué les dices a personas como Anna Stanek, que dice, anda borracho, que hable bien este señor, no se le entiende, o Carly Cuadra, que dice, ya cállate indio, ¿qué les dices a esas personas? Ah, pues, me siento orgulloso, ser indio, no hablar bien español, porque, yo, soy de Oaxaca, hablo en otra lengua, como utilizamos lengua, no lo puedes responder, como ellos responden, pues, que gracias, que gracias a Dios, que gracias a Dios, que ellos saben hablar, y saben vestir, entonces, ¿para qué opinan de así o no? Si yo no estoy diciendo nada contra ellos, yo no estoy diciendo nada contra ellos, porque ellos van a vestir, no, yo, yo, yo hago, yo trabajo, yo, yo hago, yo hago, mi trabajo. mire, Maximiano, la verdad es que yo, la verdad siento también mucho orgullo de tener radioescuchas como usted, que verdaderamente nos demuestran su absoluta decencia, y su absoluto control de la situación, además de su gran inteligencia, estos personajes que critican en las redes sociales sin nombre, sin apellido, sin rostro, que se inventan nombres ahí, seguramente solamente hablan español, pero Maximiano, que vive en Oxnard, California, él habla mixteco, español, e inglés, por mucho que ustedes quieran criticar a Maximiano por la forma en la que habla español, pues él les da la vuelta en este momento porque habla tres idiomas, y ustedes cuántos, solamente español, la verdad es que a mí me dan, me da un coraje impresionante cada vez que sacan estas tonterías, es un orgullo ser indígena, absolutamente un orgullo. Te pregunto Max que si ha sufrido discriminación, porque con los comentarios que estoy leyendo, me queda claro que todavía tenemos un México, muy estúpido, un México al que le tenemos que aportar todos para que sea mejor. Yo creo que ese no, no hay que no hacer caso, esos son porque son cubardes, porque no dan la cara, decir quién son para saber, yo creo que son escudo de PRI, para que dicen, no, ese sí, sí, saben mucho, y son los únicos que hacen eso, yo veo que nada más la gente que tiene, que se beneficia a ese partido, son los únicos que atacan los, que atacan los indígenas, atacan otra, otra gente de raza, porque cuando, cuando es día de voto, entonces ahí son muy, mucho amor, dan mucho amor, pero cuando ya pasa de ese, ya ganan, entonces, ya nada, ya nada le sirve, por eso yo. Mire Maximiano, yo quiero decirle, que yo siempre he estado muy, muy orgulloso de México, y estoy orgulloso de México, por gente como usted, verdaderamente, que todos los días, se parte el lomo, en la pizca, por ejemplo, ahí de fresas, ahí en Oxnard, que le echa unas ganas impresionantes, que son decentes, que verdaderamente, hacen todo por sus familias, y por el bien de todos, y que, como usted, a veces no son reconocidos, yo sí, quiero decirle, al público consentidor, que si estoy orgulloso de mi México, es por gente como usted, Maximiano. Y además, hay que decirlo, Max, que además tienes una conciencia, un compromiso con México, y que siempre estás al pendiente, para opinar, de los temas relevantes, para nuestro país, yo, ¿qué te puedo decir? Por favor, síguenos hablando, cuantas veces quieras, y síguete expresando, porque este espacio, lo hacen ustedes, personas como tú, y yo te agradezco, que no te quedes callado, y que además, tengas la elegancia, que tengas la elegancia, para responder así, a las estupideces, que a veces opinan, personas que no tienen, ni una pinche idea, de lo que es, tener orgullo, por ser quien es, como tú lo tienes, por ser oaxaqueo. Como ellos, no, no se entiende lo que hablan, porque hemos sentado a la mesa, estoy trabajando ahorita, que además, aquí está lloviendo, yo le invito a ellos, que vengan aquí, a ver si se mojan, a ver qué les hacen, y si de verdad, yo tuvieran, como dicen ustedes, huevos, entonces, que me busquen, yo le invito a trabajar, yo regreso a México, y le invito a llevarlo a Saquindín, a Mañadero, donde él quiera trabajar, yo les invito, y entonces, que él me inviten su trabajo, yo hago lo que él puede hacer, a ver si él puede hacer lo que yo hago. en la pizca de fresa, en Saquindín, yo llegaba a hacer 60, 80 cajas, pero ellos te exigen calidad, no, no, porque es pizca, tú nomás le echas así como sea, no, ahí es calidad, tiene que ser calidad, entonces, yo llegué a ganar, cuatro mil o cinco mil, a la semana, pero con sudor, con, llegas a la casa, cantante, no, no es porque trabajas ahí, llegas a la casa, muy contento, porque está en la oficina, no, ahí, ahí es otro nivel, ahí es otro, es otro nivel de trabajo, no, como, yo puedo, si yo estuviera en la oficina, sentado, recargado, otra pierna, no puedo opinarlo, no, es que no sabe hablar español, o no, es que no hace mi trabajo, no, hay que hacerlo, para saber lo que es, lo que dijiste que era, no solamente hablar, pues mi querido Max, te mando un abrazote, y no dejes de seguir, llamando y opinando, aquí en Sin Censura, te mando un abrazo, hasta Oxnard, igualmente, muchas gracias, y sigan, sigan, con mucho, como van ahorita, y no te dejen, cuando sale una escuda así, porque ya sabemos, de dónde viene, y hay que, hay que echarle ganas, le duele, aunque le duele, dice, le duele, quien le duele, le pese a quien le pese, mi querido Max, no hay más, si ya no, todo mi respeto, verdaderamente, todo mi respeto, muchas gracias, así, entonces, gracias a ustedes, por traer esa, por traer esta noticia, donde le arde tanto a la gente, pero, hay que seguir adelante, no, no, que, no, porque dicen eso, vamos a hacer, yo no me ofendo, aunque me digan grosería, me insulta, a mí no me duele, a mí no me duele más, lo que ellos hacen, no, no, porque la palabra lo que dicen, no, pero hay que seguir adelante, claro, imagínate, imagínate todo lo que me dicen a mí, mi querido Max, así que no se agüite, y usted aquí sabe que tiene, las puertas abiertas, y siempre muy atinados, tus comentarios, desde tu trinchera, te mando un abrazote Max, igualmente, muchas gracias, cuídate mi querido Max,